En los últimos días del año no paramos de mirar hacia adelante, a esos primeros meses de 2020 donde se vislumbran algunos de los juegos más esperados de esta generación. Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077, Ori and the Will of the Wisps... Pero antes de que nos comamos las 12 uvas conviene mirar atrás, a los 12 meses que representan esos frutos. Prácticamente a ningún mes le ha faltado su pepita especial en forma de videojuego. En esta lista vamos a repasar los grandes juegos de 2019 donde hemos tenido muchísima variedad. Siguiendo con la desastrosa metáfora de los frutos, este año hemos tenido una Macedonia donde hemos disfrutado de nuevas entregas de calidad excelente de sagas longevas, de nuevas propiedades intelectuales esperadas en ocasiones y sorprendentes en otras, y de juegos independientes que no se esperaban y han acabado conquistándonos. Avisamos que el orden de esta lista no viene determinado por la nota de los análisis. Tras muchas discusiones y alguna tirada de trastos, el orden de este artículo ha sido elegido por consenso de toda la redacción que compone Vandal. Aclarado esto, destacamos a continuación los 30 videojuegos que más nos han gustado en un año que, más que uno caso de la presente generación de consolas, ha sido un rugiente fulgor de las actuales máquinas. Con Jokalaili, Platonic Games quisieron traer de vuelta la rar de plataformas tridimensionales que triunfaron en Nintendo 64. El primer título de la serie claramente inspirado en Banjo-Kazooie no era un mal juego, pero tenía problemas aquí y allá. Con Jokalaili y The Impossible Lair, el estudio se fija directamente en Donkey Kong Country, ofreciendo un plataformas bidimensional imaginativo, con una dificultad equilibrada y con ciertos elementos originales que lo hacen brillar muy por encima de su predecesor. En 2016, Square Enix nos sorprendía con Dragon Quest Builders. La sorpresa no era por el juego en sí, anunciado hace un tiempo, sino porque recogía la fórmula de Minecraft y le otorgaba justo lo que le echaban en falta algunos jugadores del juego de Mojang. Una historia y una serie de retos prefijados que cumplir para avanzar. El título tenía sus flaquezas y este Dragon Quest Builders 2 llega para pulir prácticamente todas sus aristas. La historia y los personajes son más interesantes, se elimina la sensación de perder el progreso conforme se avanza la aventura y se añade un divertido multijugador. En definitiva, es todo lo que se podría pedir de una secuela. Construye sobre los cimientos del original y lo mejora, convirtiéndose en un divertidísimo spin-off que puede gustar incluso a aquellos que reniegan de Minecraft. El estudio responsable de la saga Yakuza nos lleva de vuelta al barrio japonés de Kumorocho, pero esta vez en una historia totalmente nueva protagonizada por un abogado. En su piel tendremos que actuar como un detective estudiando escenas del crimen, siguiendo a sospechosos, etc. Pero como no podía ser de otro modo, en Ryuga Gotoku Studio, la acción superará gran parte del juego con unos combates que parecen sacados de una película de artes marciales asiáticas. Todo ello lo hacemos en las calles de un mundo abierto no muy grande, pero denso y repleto de personas con las que labrar una amistad para generar tramas secundarias repletas de humor. Y por supuesto, tampoco faltan los minijuegos, las recreativas clásicas de SEGA y la gastronomía variada que degustar. A pesar de que no haya sido el éxito de público que fue la primera entrega, Tom Clancy's The Division 2 es todo lo que se puede esperar de una secuela. Más contenido, mejoras en cada uno de sus sistemas y un pulido a prácticamente todo lo que chirriaba en su predecesor. Así, Massive Ubisoft nos ofrecieron un looter shooter ubicado en Washington DC, repleto de campamentos que mejorar, zonas oscuras que saquear, toneladas de equipo por conseguir y secretos por descubrir. Si sumamos todos los contenidos gratuitos que han ido añadiendo, como la incursión, nos encontramos con uno de los mejores títulos del género. En esencia, un título divertidísimo con contenido para parar un tren y muy recomendado para quienes disfrutaron del primero. Si pensamos en los Sleepers, esos grandes juegos que salen de la nada, de 2019 este Aplague Tale Innocence es uno de los primeros que se nos vienen a la cabeza. Se trata de una aventura en tercera persona que transcurre en una Francia medieval invadida por las ratas, que nos obligarán a resolver puzzles y a infiltrarnos para avanzar por una historia realmente emotiva en la que dos hermanos tendrán que huir de una situación tremendamente dramática. Si os apetece una aventura de esas que cada vez vemos menos, creemos que Aplague Tale Innocence nos defraudará. Control es el primer juego de Remedy Entertainment, creadores de Alan Wake y Quantum Break tras el cese de su acuerdo de exclusividad con Microsoft. Se trata de una aventura de acción en tercera persona que recoge en su diseño de juego elementos de su anterior título y del género Metroidvania, a la vez que un argumento que opta por contar una historia sobrenatural con un marcado toque surrealista reforzado por un estilo visual original e impresionante por momentos. En esta ocasión se marcan una estructura menos lineal y donde la exploración cobra un gran protagonismo, algo que aporta un toque de frescura frente a sus anteriores juegos. Los fans del crossover entre Final Fantasy y los mundos de Disney llevaban casi tres lustros esperando por la tercera entrega numerada de la serie. Kingdom Hearts 3 por fin llegó a la PlayStation 4 y Xbox One de los jugadores, convirtiéndose para algunos en algo mucho más importante que un juego. Es una conclusión de, algunos de, los elementos que llevaban años en el limbo, es una vuelta a la adolescencia y a la vez un parche que cierra una etapa de esta. Se puede criticar por ser muy fácil o por no haber evolucionado lo suficiente respecto a los juegos de PlayStation 2, pero es innegable que sigue siendo una experiencia mágica. El arcade de aviones de Bandai Namco probablemente sea el mejor representante de lo que es un juego de nicho, pero la serie, sobre todo en las entregas lanzadas en las dos primeras PlayStation, gozó de bastante popularidad. Este año, 12 años después del último juego numerado, nos llegó Ace Combat 7 Skies and Now, que no sólo aprovecha toda la espectacularidad de la que son capaces la PlayStation 4, Xbox One y PC actuales, sino que utiliza esas mejores técnicas para aportar mecánicas jugables más que interesantes. Con una gran cantidad de momentos épicos e inolvidables que nos tendrán pegados delante de la pantalla de nuestro televisor o monitor desde el principio hasta el final, mientras disfrutamos de su absorbente historia. 4 eGames firmó con Metro Exodus su juego más ambicioso hasta la fecha, pero al contrario que otros estudios, los ucranianos no identificaron lo ambicioso, con el mundo abierto repleto de tareas intrascendentes y las horas de juego infinitas. Al contrario, aquí nos encontramos con una odisea por cuatro mundos, cuatro estaciones, posapocalípticos densos, donde la historia principal gobierna la aventura, pero con tareas secundarias que no se sienten prescindibles. La existencia de estas misiones secundarias y de los escenarios mucho más abiertos que en anteriores entregas no se debe sólo al más y mejor, sino que tiene un objetivo, construir una narrativa y un mundo absorbente y creíble. El juego repite fallos de entregas anteriores, pero a pesar de ello nos ha parecido una obra perfectamente imperfecta con la que disfrutarán todos los aficionados a los fishpers o shooter con un profundo corte narrativo. El desarrollo de Blostained ha sido convulso. Desde que Koji Garashi, el creador de Castlevania Symphony of the Night, arrancara la campaña de Kickstarter del juego, el título se ha retrasado en varias ocasiones. Se canceló en ciertas consolas e incluso cambió de estudio responsable. Toda la situación apuntaba a un juego regular, nada más lejos de la realidad. Pese a sus aristas, Blostained Ritual of the Night se ha convertido no sólo en un buen sucesor del juego de Konami, sino en un genial Metroidvania y lo que nadie esperaba, en un título con personalidad. ¿Sigue vigente la fórmula Borderlands 10 años después de la primera entrega y tras el lanzamiento de juegos como Destiny y The Division? La pregunta que nos hacíamos hasta hace pocas semanas antes del lanzamiento se disipó. Borderlands 3 sigue siendo un juego tremendamente divertido que ha crecido exponencialmente llevándonos por multitud de entornos, haciendo a los personajes más configurables que nunca antes, proponiendo batallas contra jefes finales muy bien pensadas y ajustando un gameplay muy pulido. Respawn Entertainment y Electronic Arts por fin ha ofrecido lo que pedían muchos aficionados de la saga galáctica, una aventura de acción para un jugador. Star Wars Jedi Fallen Order dista de ser un juego sobresaliente y original, pero mezcla fórmulas ganadoras, los puzzles de Tomb Raider, las plataformas de Uncharted y la exploración de Metroid Prime, y un sistema de combate que bebe mucho de Sekiro Shadow Die Twice. Tras tantas propuestas multijugador en este universo supone un soplo de aire fresco. El resultado no es otro que una gran aventura con mucha sustancia, variada con un diseño de niveles excepcional y repleta de aciertos. Sin duda, una de las sorpresas del panorama independiente de este año. Outer Wilds se ha descrito en multitud de ocasiones como una mezcla de No Man's Sky y The Legend of Zelda Majora's Mask. Aunque no tiene el tamaño de ninguno de los dos, su ambición y originalidad bien es comparable. Los jugadores se ven atrapados en un sistema solar en sus últimos minutos de vida. Cada 21 minutos todo se va al garete. El objetivo del jugador es descubrir por qué ocurre y el contexto argumental de los distintos planetas, pequeños y originales mundos, pensad más en un Super Mario Galaxy que en un juego de Hello Games, mientras va explorando el sistema solar con su nave. Por lo tanto, es una experiencia muy recomendable para los amantes del género y para todos aquellos que busquen una aventura de exploración relajada, audiovisualmente cautivadora y con un guión tan divertido como emocionante. Tras el renacer de la visceral saga de juegos de lucha por parte de Netherreal Studios, esta decimoprimera entrega es el mejor exponente de lucha accesible, contundente y cómica. Sí, cómica. Porque en Mortal Kombat 11 está mejor equilibrado que nunca el punto entre gore y la exageración, haciendo que con cada violentísimo fatality se nos escape una sonrisa. Todo ello mientras disfrutamos de un sistema de combate más refinado que nunca, una historia que sirve como celebración del pasado de la serie y múltiples modos para un jugador y online repletos de contenido. Es uno de esos raros juegos que están cuidados y mimados en todos y cada uno de sus apartados, y en lo que se nota que el estudio se lo ha pasado genial en su desarrollo. El nuevo Call of Duty lleva el mismo subtítulo que el shooter de Infinity War que cambió para siempre el multijugador online en consolas. La expectación, por tanto, era máxima para una serie que nunca ha dejado de triunfar, pero que en los últimos años ha sido más criticada que nunca. Call of Duty Modern Warfare ha conseguido triunfar gracias a una campaña con un ritmo genial que es capaz de tratar situaciones escabrosas sin liarla demasiado, pero sobre todo gracias a un multijugador con un ritmo más táctico y tenso que nunca, algo que se complementa con sus múltiples mejoras jugables, uno de los mejores diseños de sonido que hemos oído en un shooter y un montón de contenido que no hará más que ampliarse gratuitamente a lo largo de los meses. Uno de los juegos más extraños dentro de una de las sagas más míticas del videojuego vuelve en forma de remake para Nintendo Switch no solo conservando su magia, sino elevándola. The Legend of Zelda Link's Awakening acierta totalmente con un acabado visual de mundo de juguete, retoca el sistema de control para hacer más divertidos los combates y menos oporíferos los menús, y aprovecha los avances técnicos de los últimos 20 años para introducir las múltiples pantallas que componían la aventura original en un variadísimo mundo abierto. Es cierto que el añadido del creador de mazmorras es peor de lo esperado, pero es una novedad que no empaña una experiencia concreta y genial. La industria del videojuego independiente se aqueja en los últimos años de una tendencia perezosa y peligrosa, mezclar dos ideas que por separado funcionan bien para ver si el resultado encaja. En la mayoría de ocasiones no es así, Slidespire es una excepción y también un juego profundo que te atrapa durante horas. Combinando el grouplike con los juegos de cartas coleccionables, el título de Mega Crit Games nos propone avanzar por un tablero participando en combates por turnos donde nuestros hechizos y habilidades son cartas. El camino que elijamos para avanzar, lo bien que hayamos hecho en cada enfrentamiento y lo dominado que tengamos cada jefe final, moriremos muchas veces en cada uno de ellos teniendo que empezar desde el principio, determinará si continuamos. Si todo esto ya promete una rejugabilidad longeva, hay que sumar que hay tres protagonistas distintos, cada uno de ellos con una baraja y habilidades muy distintas. Platinum Games son los magos de la acción en tercera persona, quitando algunas excepciones en su catálogo de licencias de terceros, todos rayan la excelencia. La primera vez que vimos Astral Chain era complicado imaginarse cómo se jugaría. Una vez nos pusimos a los mandos nos sorprendió con un sistema de combate tan original como profundo donde controlamos a un policía y a sus legiones. Monstruos con estilos de combate muy diferenciados que nos sirven para hacer combos, bloquear ataques de los oponentes, resolver puzzles y hasta montarnos encima de ellos. Es cierto que la parte más rolera del título tiene sus más y sus menos, pero cuando entra en combate este exclusivo de Nintendo Switch es una de las grandes obras del estudio japonés. The Outer Worlds es en parte esa secuela de Fallout New Vegas que nunca tuvimos. Obsidian Entertainment firman un juego de rol más contenido que aquel, que apuesta menos por la exploración y la jugabilidad emergente y más por crear uno de los mundos futuristas más interesantes que hemos transitado. Personajes y compañeros muy carismáticos y un sistema de combate que, aunque ha desfasado en ciertos aspectos, sigue el tono humorístico del juego. Un tono que se mantiene en arenas mopedizas al tratar ciertos temas y que supone una sátira graciosísima del capitalismo más salvaje. Aquellos que disfrutaron por la vertiente puramente del rol, por un guión bien escrito y unos personajes interesantes de New Vegas, lo que se van a encontrar en The Outer Worlds es más y mejor. Salió de la nada haciendo mucho ruido por campañas de promoción con populares youtubers y streamers, rodeado de titulares que afirmaban que Fortnite había perdido el trono del Battle Royale. Nada más lejos de la realidad, pero Apex Legends es el juego del género más pulido con diferencia. Respawn Entertainment puso todo lo aprendido con Titanfall y Call of Duty Modern Warfare en el movimiento y la respuesta de las armas, y se fijaron en Overwatch para crear unas leyendas versátiles, pero cuyas habilidades tampoco definen la partida. Al contrario, llevarte o no la victoria, aquí depende más que en cualquier otro Battle Royale de la propia habilidad del jugador. A pesar de haberse publicado en Wii U, una consola que tuvo unas ventas limitadas y unas opciones de conectividad a internet un tanto arcaicas, el primer Super Mario Maker se ganó una comunidad extensísima que reformuló lo que puede ser un nivel de Super Mario Bros, a la vez que insufló vida al speedrun de la saga. Super Mario Maker 2 es, como otros grandes títulos del año, un más y mejor. Se añaden elementos y opciones de Super Mario 3D World, siempre con desplazamiento bidimensional. Se facilita la creación enormemente con su interfaz, se incorporan muchísimos ítems y formas de modificar los escenarios y, por si todo esto fuera poco, se acaba de actualizar con aún más utensilios y la posibilidad de controlar a Link, recordando por momentos a The Legend of Zelda 2. The Collision recogió la revolucionaria saga de shooters en tercera persona de Epic Games con algo de pudor. La cuarta entrega tenía tanto miedo de no liarla que al final se quedó en algo extremadamente continuista. Con Gears of War 5, el estudio de Rod Ferguson ya tienen confianza y se nota. Firman algunas de las escenas de acción más espectaculares de toda la serie, avanzan en lo narrativo de manera importante e incluso se atreven a dar unos toques de mundo abierto que no salen del todo bien, pero que se agradece el intento. En esta campaña brillante hay que sumar un multijugador ajustado al milímetro, un modo horda que siempre entra bien y un escape que permite a los jugadores crear sus propios niveles. Un título totalmente imprescindible con una jugabilidad impecable. Pocas cosas más satisfactorias vais a encontrar en un videojuego que reventar cabezas de Locust durante decenas de horas. En un año repleto de nuevas entregas y perfeccionamientos de fórmulas conocidas, Baba y Yu es probablemente la propuesta más original e inteligente del año. Se trata de un juego de puzles minimalista donde el objetivo es, casi siempre, alcanzar una bandera que marca la victoria. Pero para hacerlo, modificamos las reglas del juego, representadas en un nivel por un sujeto, un verbo y un adjetivo. Moviendo estos bloques vamos cambiando cómo se comporta el nivel. La lava que antes nos mataba ahora podemos pisarla sin problemas. El muro que nos bloqueaba el acceso a la bandera ahora se rompe ante nuestros pasos. La fórmula se va complicando cada vez más y más, retorciéndonos las neuronas en una cantidad enorme de desafíos que siempre nos hacen sentir inteligentes al resolverlos. Complejo, inteligente y sorprendente. Tras una cuarta entrega que no gustó tanto como Capcom esperaba y una reimaginación de la saga por parte de Ninja Theory para la que han tenido que pasar años para que se valore como se merece, este Devil May Cry 5 estaba ante las miradas de todos los aficionados a los Hakaneslas. Algo que no es de extrañar, porque su apartado visual, realizado con Re-Engine, es de infarto. Al final, nos hemos encontrado con uno de los grandes exponentes del género, variado y con momentos muy espectaculares, y que incluso se atreva a arriesgar e innovar. Esto se debe sobre todo a V, un personaje que ataca a distancia con sus demonios que, aunque es mucho menos profundo que Nero y Dante, supone un soplo de aire fresco. Llegaba, como Luigi cada vez que abre una puerta del hotel del juego, sin hacer mucho ruido y asomando poco a poco la cabecita. Al final, ha resultado que Luigi's Mansion 3 es uno de los mejores juegos exclusivos de una Nintendo Switch que ha tenido un año apabullante. Esta tercera entrega cambia las mansiones por un hotel que ha permitido a Next Level Games sacar a pasear todas sus ideas. Cada planta es un escenario totalmente distinto, repleto de fantasmas que aspirar, puzzles que resolver, secretos que encontrar, elementos interactivos con los que juguetear y jefes finales con los que quedarnos boca abiertos. A esto le sumas un apartado visual digno de un film de Pixar y se nos queda una aventura que, si bien no siempre mantiene el ritmo, debe estar en una estantería física o digital. Si en estas últimas semanas no se deja de hablar de Resident Evil 3 Remake, es porque Resident Evil 2 Remake es, a pesar de las dudas que generaba al principio, uno de los juegos más redondos de este año. Adaptando con pelos y señales la aventura de Claire y Leon publicada en 1998, todo se remoza con un apartado visual que 11 meses después seguimos sin creernos demasiado, y con novedades aquí y allá entre las que destacan un comportamiento de Mr. X, un enemigo invencible que nos persigue durante gran parte del juego y que solo el sonido de sus pasos lejanos tiene más capacidad de su gestión que una horda de zombies. Momentos inolvidables y una puesta en escena increíble que nos hacen soñar con el resurgir del survival lord. Y en iba a pensar que un nuevo Fire Emblem, que en los vídeos promocionales parecía incluso un poco pocho, iba a estar a punto de colarse en el podio de los juegos del año. Así ha sido, y por distintos motivos, Fire Emblem Three Houses es, de todo, menos un juego perezoso. Revoluciona y mejora el sistema de combate de estrategia por turnos de la serie. Añade un componente de novela visual que, aunque pueda hacerse algo pesado, nos hace empatizar con unos personajes que en la mayoría de casos pueden dejarnos para siempre si mueren en la batalla. Y todos estos sistemas se complementan con una historia genial que nos obliga a tomar decisiones complicadas en una aventura con un ritmo que se mantiene entre las 80, 40, 100 horas… muchas horas que te puede durar. Disco Illusion es uno de los juegos más raros e innovadores del año. También es uno de los juegos más importantes para el género de rol, probablemente de la última década. El estudio independiente Za Um propone un título que deja de lado el combate y las historias heroicas para sumergirnos en un mundo oscuro, realista y tremendamente político, poblado por personajes carismáticos y únicos. En la piel de un detective veodo y amnésico que debe resolver un escabroso asesinato en una ciudad al límite de lo económico y lo moral, interactuamos y cambiamos tanto el mundo que nos rodea como a sus personajes con un sistema de diálogo que nos permite rolear de verdad y con tiradas de dados que marcan el éxito o fracaso de nuestras acciones. Todo ello rodeado de una narrativa que forma al mejor juego escrito que hemos jugado nunca. Una lástima que de momento el millón de palabras que componen sus diálogos sólo puedan leerlas quienes sepan inglés. En Sekiro Shadow Die Twice, la última obra de los creadores de Dark Souls, hay un movimiento llamado Mikiri. Básicamente es un contraatac imprescindible para avanzar que nos obliga a desaprender lo que hemos aprendido en todos los años jugando a títulos de acción. Cuando el enemigo nos va a golpear, no tenemos que esquivar ni huir, sino plantarnos ahí con los nervios de acero y pulsar el botón en el momento justo para pisar su arma y contraatacarle. Hasta que conseguimos hacerlo de manera intuitiva, moriremos una vez, y otra, y otra, y otra también. From Software nos pide muchísima paciencia con esta aventura de acción, pero nunca en un videojuego se sintió tan bien aprender a jugar y dominar a tus oponentes. Su alta dificultad hace que no sea un título para todo el mundo, pero tampoco lo pretende, ya que tiene muy claro el público al que va dirigido. La enigmática obra de Kojima Productions ha dejado por fin de ser un enigma. Nos ha sorprendido y maravillado con su argumento, con la inmensa mayoría de los personajes que lo forman, con un mundo abierto sencillamente precioso, con una mecánica de juego que transforma la fórmula del Walking Simulator proponiendo un reto y una fisicidad mucho más divertidas, y con un apartado visual que quita el aliento. Pero lo que realmente nos parece importante de The Stranding es que Hideo Kojima ha sido capaz de que dejemos de lado la violencia durante más de 40 horas que dura la aventura para que colaboremos con personas totalmente desconocidas. Porque lo que nos hace sobrevivir y avanzar como humanos no son los muros y el aislamiento, sino el compañerismo y el amor por el prójimo. Y estos son los 30 títulos que más nos han sorprendido en la redacción de Vandal. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Tenéis algún otro título que no hemos añadido en esta lista? Dejadnoslo abajo en los comentarios, sobre todo suscribíos, dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Odiós!